Muy buenas hijos del mal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y ¡BOOM! Indiana Jones, Indiana Jones se presentó ayer en el evento, en el gran evento de Xbox, Indiana Jones y el gran círculo es el nombre final de este videojuego, que de momento no sabemos fecha, pero ha sido, bueno, ha sido una pasada. Se estaba criticando que el juego fuese en primera persona, ya sabéis que en el anterior video os lo dije, que MachineGames son los creadores de los últimos Warface Tames y obviamente es un estudio que desarrolla juegos en primera persona. Y esto obviamente no quiere decir que el juego sea malo, ¡Uy! Es en primera persona, ¡Wow! Bueno, Cyberpunk 2077 es un juegazo y es en primera persona, los Warface Tames son muy buenos y son en primera persona. Sí que es verdad que hay gente, yo por ejemplo, sí que a la hora de jugar un juego, si tiene tercera persona, lo disfruto mucho más. Ya lo dije en el anterior video, que los juegos en tercera persona a mí me gustan más, pero este juego obviamente lo voy a jugar y ojalá salga una edición coleccionista, porque hay que decir que los estudios de desarrollo de shooters siempre nos tienen acostumbrados a jugar juegos en primera persona siempre que sea un shooter. Y no tiene por qué ser así, creo que ahora es momento de cambios, creo que actualmente y de cara a los siguientes años van a salir muchos videojuegos con grandes historias en primera persona y hay que disfrutarlo. Este juego que sale en Game Pass, hay que decir que este juegazo sale en Game Pass, que las animaciones que se han visto, las animaciones que se han visto, ¡Ojito! ¡Ojito! Porque poco a poco lo que es la captura de movimiento en los videojuegos está mejorando una barbaridad. También hay que puntualizar que van a intercalar las diferentes perspectivas. Es decir, el juego se jugará en primera persona en su mayoría, pero también habrá situaciones donde el juego lo vamos a poder jugar en tercera persona. Y creo que esto es muy bien y creo que esto es muy buena decisión y algo muy acertado. Yo lo agradezco también poder ver a Indiana Jones desde la tercera persona, las cosas como son. Han metido un montón de guiños a las películas, han metido el típico grito Wilhelm, que es cuando un enemigo cae desde una altura y creo que esto también es típico de los Indiana Jones. Ese humor cómico, esa ironía que siempre suele tener Indiana Jones y creo que han hecho un buen trabajo. Aquí en España, hay que decir que aquí en España el doblaje va a estar llevado por Gabriel Jiménez. ¿Qué me diréis? ¿Y quién es Gabriel Jiménez? Pues Gabriel Jiménez es el que le da la voz actualmente a Hugh Jackman, a Lobezno, a Wolverine. Así que mi duda es, ¿el videojuego de Wolverine de Insomnia Games también va a traer a Gabriel Jiménez dándole la voz a Lobezno? Bueno, yo lo agradezco porque realmente para mí el actor que dobla a Hugh Jackman creo que lo hace muy bien y sería perfecto. Así que ya sabéis, aquí en España, ojo, aquí en España el actor de doblaje es Gabriel Jiménez. Así que muy bien. La gente esperaba el actor de Harrison Ford, pero bueno, no se puede detener todo. Aún así, el nivel de doblaje del videojuego es brutal. Muy bien por el evento porque ha sido increíble. Y bueno, Hellblade 2, el 21 de mayo. Ya está aquí, 21 de mayo. Vamos a poder disfrutar de este gran videojuego que va a salir a 50 euros. 50 euros. Aquí en España no sé si van a meternos una inflada de cojones y lo pondrán a 60 euros, pero en teoría está a 49,99. El videojuego va a durar más o menos lo mismo que el primero. Y hay que decir que Hellblade 2 está llevando los videojuegos a nivel técnico, a nivel gráfico, al límite. Creo que en el futuro, si todos los videojuegos tienen este nivel técnico y gráfico, creo que vamos a gozar y vamos a flipar. Independientemente del sistema en el cual tú juegues a estos videojuegos. Creo que Hellblade 2 va a asentar unas bases de los más top. El juego es una bestialidad. Pero una bestialidad. Tú ves el juego y dices, no sé si estoy viendo una película, pero no, no. Estás manejando a un personaje en tiempo real. Estás luchando en tiempo real y en todo momento parece que es una maldita película. El nivel sonoro es una maravilla. Creo que aquí, sin duda, se han dejado mucha pasta. Creo que aquí con Hellblade 2 han invertido muchísimo. Así que yo me alegro que este videojuego salga ya el 21 de mayo porque lo vamos a poder disfrutar como un crío. Como un niño con una piruleta. Pero claro, todo no va a ser bueno. Todo no va a ser bueno. Y resulta que Hellblade 2 no tendrá edición física. O va a salir solamente en edición digital como Alan Wake 2. Y salen todos, toda la gente, esta hater, troll, que no juega a nada. Sale directamente a las redes sociales a lanzar todo su ácido tóxico. A decir, wow, es que, es que, claro, es que no tiene edición física. Uff, esto es muy malo. Uff, no vale la pena comprarlo. Porque, claro, van a matar todo lo que es lo físico. Porque, pues bien, yo tengo un mensaje para todos estos haters. Estos trolls que van a las redes sociales a criticar que Hellblade 2 no tiene edición física. Deciros que os podéis ir a la mierda. Os podéis ir a la mierda. Porque sois los mismos, los mismos que solamente compráis juegos digitales. Sois los mismos que esperáis a que el juego valga dos malditos euros para comprarlo en el game de segunda mano. Sí, físico. Pero dos malditos euros. Sois los mismos hipócritas de siempre. Los que criticáis que este videojuego, uy, no sale en físico. Sale en digital. Y vosotros mismos siempre lo compráis en digital. Hipócritas. Lo que pasa es que, bueno, hay que criticar el videojuego, ¿verdad? Bien. Ya me queda a gusto. Ya sabéis, el 21 de mayo sale este jugazo. Juegazo, juegazo, juegazo. Increíble. Increíble lo de Ninja Theory. Brutal. También mostraron a Bowet. Sí que es verdad que se nos va a otoño, no hay una fecha concreta, pero sabemos que va a salir este año. Y para mí, os lo digo en serio, a Bowet es Baldur's Gate 3 en primera persona. ¿Esto es malo? No. Esto es buenísimo. Porque ya sabéis que Obsidian tiene una calidad muy bestia. Tiene una calidad suprema. Muy premium. Obsidian sabe hacer videojuegos y en este caso los RPGs para Obsidian es el día a día. Creo que disfrutar de Baldur's Gate 3 en primera persona, como es con este Awoe, va a ser una delicia. Sí que es verdad que le faltan cosas por pulir. No todo es positivo. Creo que sí que ha mejorado bastante desde su último gameplay. Hasta que salga en otoño, seguramente le van a meter caña al nivel gráfico. Ya no diría que sea mucho más potente, pero sí que hay texturas que deberían pulir un poquito más. De hecho, lo único, lo único, el único pero, el único pero que le puedo poner a este videojuego de momento, hasta que no lo juguemos, no sabremos hasta dónde llega, es la interfaz de las opciones. Ya sabéis, cuando puedes elegir una opción, como el Baldur's Gate 3, que puedes elegir una opción, creo que no pega mucho con lo que se ve. Creo que es un estilo, una interfaz como muy moderna. Claro, esto me choca un poco porque lo que es la interfaz de las opciones son muy, no sé, como elitista, como muy finitas, como muy frías, diría. Pero bueno, hasta otoño queda mucho. Seguramente lo irán puliendo. Aún así, lo que ofrece Awoe para mí es algo mágico. Creo que va a ser un gran videojuego que nos va a robar un montón de horas. Y una de las sorpresas es ese Vision of Mana de Square Enix que saldrá este año, no tenemos fecha, pero que después de 15 años va a aparecer en Xbox y creo que esto hay que celebrarlo. Es un gran videojuego. Si os molan mucho los Dragon Quest, sin duda este videojuego lo tenéis que marcar para comprar. Porque es un juego muy divertido, es un juego muy colorido, es muy cool, muy happy. Y también tiene ese toque a lo Ni no Kuni, por lo menos en los combates. Tiene ese rollete que la verdad que es un juego que sin duda tenéis que tener en vuestro catálogo, en vuestra estantería. Porque sin duda es un juego que Vision of Mana os va a dar un montón también de horas de diversión. Así que se vienen juegazos este año, ahora que lo estoy pensando, digo, vale, pensaba que sí, que sería bueno, pero... Sobre todo a partir de verano, el Stalker 2, el Space Marine, seguramente Indiana Jones se vaya para otoño. Es que yo, sinceramente, en la WoW, es que son un montón de videojuegos, de todos los sistemas. También hay que decir, esa Nintendo Switch 2, que supuestamente se puede anunciar a finales de año. Ojo con 2024, hijos del mal, porque viene fuerte y seguramente el plato más fuerte de todos, lo que es la escena final, va a ser apoteósico. Cuando veamos, ya cuando falten un par de meses o tres meses para acabar el 2024, va a saltar por las nubes y por todos los aires, todos los videojuegos que van a salir, la nueva Switch, todo. Sin duda, 2024 va a pegar muy fuerte, va a pegar muy fuerte. Así que nada, hijos del mal, nos veremos en un siguiente vídeo. Y a todos esos haters, ya sabéis, iros a tomar viento. Chao.